La situación fue súper triste porque los niños se lo habían sacado a los padres Lo tenían en un estado de abandonos terrible Y bueno, nosotros no dudamos con mis compañeros en ayudar a la asistente social En llevarlos para que los juren y de paso jugar con ellos un rato Para que se distraigan de la situación Bueno, después el bebé lloraba demasiado Después de dos horas seguía llorando y nada Digo, mira, yo soy mamá, le pudo a la teta La secaron un ratito Bueno, nada, leí la teta y me sacaron la foto y después Se viralizó y fue todo lo que se armó Tiene que ser una suerte Gracias Gracias, gracias por el tiempo Gracias por el tiempo